Bueno, es el autogol de Donoso, después del tiro libre. Abre la cuenta ahí, Talcahuano. Se puso 2-0 rapidito. Claro, aquí hay una chambonada terrible que la aprovecha muy bien de Troncoso, Elton Troncoso, y la arranca a los barrasas que era el portero. Se va a tocar muy fuerte, está muy cerca. Ahí un ladrillo. Rubén Martínez. Rubén Martínez, el gran goleador, dos veces consecutivos goleador con el goleador. ¿Cuánto estará ganando? Otro gol. Lago gol. Rubén Martínez para que siga jugando. Tendrá que estarle pagando bien, me imagino, porque es un gran crack, un jugador. Un gran profesional. Gran persona, gran profesional. Acevedo descuenta a Claudio Acevedo para cobrecer en el minuto 9. Y finalmente, este que se... Este es un buen gola. Este es un buen gola. Ingresa, cada vez que ingresa se gole, Zúñiga. Con lo que decía Osvaldo, yo vivo el partido.